se preguntarán otra vez que tengo aquí para empezar miren la jaula que van a estar adivinando les voy a enseñar poco a poco step by step todo lo que lleva la jaula 2 leds bueno no son leds pero son muy muy bajitas según es que para que el día y que para la noche así que vamos a dejar estos a un lado sé que viene ya con su botella de agua pero pues no me gusta usar esta porque se mira mal ustedes saben de qué hablo todo esto se la compré aparte se las compré aparte porque me gusta buen modelo por esta casita que ven aquí adentro fuerte la voy a sacar yo la compré aparte en una jaula de estas con todas partes y te gastas tu dinero así que si quieren una como hace buzos vamos a ver que hay adentro yo sé que ustedes ya saben pero pues estos son dos palanquitas tienen dos en cada lado twist it to pull it y abre la tapa por favor put it on the side y let's see what the fuck is inside un rimo we su rapero miren esta es la casa muy bonita tiene su garaje sus puertas sus ventanas todo a ellos usan esta casita para dormir se escarban se duermen para que no las espantes también son nocturnas como el del vídeo pasado así que vamos a ver enseñarles viene con su ruedita para que corran las chingaderas esta ya viene con la jaula este platito yo se lo compré aparte tiene su comidita pero la jaula ya viene con uno pero pues está muy feo muy chafa barato no me gusta a mí eso su plato aparte bueno pues vamos a enseñarles a chui 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 es chui y mauricio se entienden escucharon la canción aquí les presento a chui chui y hi hello motherfucker muy bonito su raita negra este es mancito el otro si es rápido la escuela chingada este puesto como 17 dólares 18 dólares casi 20 bolas cada rata pero pues vamos a enseñarles un boah y ujami miren su color como cafecito raya negra pancita blanca sus bigotitos su colilla qué bonito qué bonito es el chui vamos a enseñarles el mauricio esto si va a ser un challenge porque este pinche ratón este güey si es muy movidizo se mueve mucho no se deja agarrar el güey no es como el pinche chui que es masito vamos a enseñarles es el mauricio muy bonito color también tiene el labito como sangradito el güey porque le compramos un albino y se peleó con la güey y la tuvimos que separar a la homie miren a mauricio 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 ese güey no se deja agarrar es muy terco miren su labio está reventado porque se peleó con el albino que les conté es casi el mismo color pero pues si pueden ver está más chiquito y su color es casi igual él no tiene la línea negra es cafecito por dentro negro pancita blanca bellio bellio animal ven para acá ven ven por favor güey no seas culero ven bueno pues ahí está mauricio el chui y el mauricio el chui es el de la línea blanca así que nunca lo vamos a perder este güey si es masito miren 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 como les dije su habla si te llega a costar tu 100 y algo plus las ratitas o si te gastas tu dinero si te digo y aquí tenemos al pinche chui con su línea bellia majestosa hellas boy aquí está oliendo el pinche Michael Kors así que toda la normalidad ojalito a todo perfecto se despide chui y mauricio diles peace diles peace que les digas peace wey diles peace que no hablo pendejo soy una puta rata deja de decirme que diga peace pero vayasen a la verga y si no se suscriben mañana los va a violar el negro les va a meter la ñonga por el culo bye chau 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 chau